El jefe de gabinete y candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, sostuvo que su convocatoria, declaración indagatoria que decidió el juez federal Claudio Bonadio, forma parte de la campaña sucia y calificó la actitud del magistrado como oprobiosa. En declaraciones a la prensa durante su visita a la ciudad de Mar del Plata, Fernández refutó los argumentos judiciales que lo vinculan con la licitación del plan cunista. Lo único que puede haber provocado esta medida es que algunos se regodeen con lo que plantea el juez o que en todo caso, mi amigo el juez, dijo Fernández, quiera formar parte de la oposición. Aclaró que cuando se decidió llevar adelante ese plan de inclusión, él no era jefe de gabinete y agregó que su única vinculación con el plan cunista fue posterior. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 14 grados dos décimas, la humedad 66%, nos reencontramos durante toda la tarde con la información y a partir de las 20.30 con Visión 7 sábado. Los esperamos.